Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la vida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la vida Si tú no me quieres dímelo que sientas Pero dímelo de frente Si tú no me quieres dímelo que sientas Pero dímelo de frente Y a mí lo que nunca a veces soy Ya no sabes lo que sientes Y a mí lo que nunca a veces soy Ya no sabes lo que sientes Y a mí lo que sientes es que tú me querías Y a mí lo que sientes es que tú me querías Pero que no fue mentira, ayer te dijiste tonterías Que acabando con mi vida, ayer te dijiste tonterías Que acabando con mi vida, y si tú me pagas corazón Y te amo, te doy las nacionales doy los seguros Tú me pagas corazón De donde te amo, te doy las nacionales doy los seguros Tú me pagas corazón Dios te lo la miro Dios te lo la miro No me hice ni eso Mentira, mentira, mentira Todas tuyas me enteras Mentira, mentira, mentira Todas tuyas me enteras Y si tú me dejas conexión Yo ya no te doy mal de est 컬� neighbor Si tú me dejas conexión Yo ya no te doy mal de est 컬� abused Si tú me dejas objection Yo ya no te doy mal de est 컬�bt�� Si tú me dejas conexión ¡Suscríbete al canal!